¡Suscríbete al canal! Mira, no tengo tiempo de estar escuchando ninguna de tus pendejadas y de tus maliconerías. Mucho menos tiempo para estar escuchando a un hombre muerto. Así que ve al grano. Muchas personas saben que estoy aquí contigo. Así que no te va a ser fácil desaparecerme. Ah, ¿sí? Entonces dime, ¿cómo es que nadie ha venido a verte? ¿Cuánto tiempo llevas en esa silla? ¿Sabes siquiera cómo chingada madre llegaste aquí? ¡Sáquenme! ¡Sáquenme a alguien! ¡Alguien que me escuche! ¡Por favor, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cuántos estarán inconformes conmigo? El país entero, tal vez. Tal vez sean niños, pero hacen mucho ruido. Mira, yo no nací con una corbata y pantalón largo. Yo salí de las casas de madera y lámina. De los niños en las calles pidiendo dinero en los semáforos. De las lágrimas de las personas que perdieron todos sus bienes en las crisis. ¿Cómo dicen? La neta. No soy distinto a ustedes. Yo soy ustedes. Todos ustedes. Puro rollo. Jamás vas a ver a tus familiares. A tus conocidos. A tus compatriotas. A morir como si fueran animales en matadero. Tú jamás lo entenderás, ¡pinche cabrón! No lo voy a entender. ¿Es que no son también mis compatriotas? ¿Es que no son también mis familiares? ¿Todos esos pendejitos del 132 y la chingada madre? ¿Crees que yo siempre doy las órdenes? ¿Tan no se puede dialogar contigo que, mira, me tienes amarrado? ¿Eres tú el que en verdad estás amarrado? Hijo de la chingada, ¡no juegues conmigo! Jamás he jugado contigo. Estamos unidos. Yo soy tú y tú eres yo. Yo, como tú, estoy atado de manos. Tú eres el que tiene el poder para ponerme aquí. Tú eres el que me da camino para poderte amarrar a esa pinche silla. No trates de idiotizarme con tus cuentos como lo hacen las pinchas televisoras con nuestras mentes. Ya estamos hartos. Pero te juro que van a pagar por todo el daño que nos han hecho. Lo que yo les he hecho, si ¿cuándo me he metido a sus casas a secuestrar a alguno de sus familiares? ¿Cuándo he matado a sangre fría? No, si para eso los tenemos a ustedes, cabrón. Son una pura pinche carne de cañón. Si no es así aquí como funcionan las cosas. Si nosotros les decimos que vayan y quemen las puertas, y ahí van de pendejos a quemar las puertas. ¿Quiénes son los que te están dañándote? La misma ciudadanía a la cual ahora estás defendiendo, cabrón. Eres una mierda, cabrón. No, no lo has hecho. Pero lo has permitido. Has permitido todas esas matanzas, esa barbarie, en conturbenio con tu estúpida policía y en tu ejército de mierda. ¿Soy yo el que lo permite? ¿O eres tú el que no ha hecho nada para detenerlo? Si eres tú el que me tienes amarrado aquí. Tú eres el que tienes el poder. Y hasta que no te des cuenta, van a seguir amaneciendo uno a uno tus compañeritos de la facultad en las pinches fosas. Hasta que no te des cuenta, vas a seguir viendo cómo muere gente inocente. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¡Te faltan huevos, puto! 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 Gracias por ver el video.